Me encuentro en pleno centro de Jordania, me encuentro en la ciudad de Gerasa, o como dicen los árabes, Geras. Una ciudad que desde el siglo I a.C. se convirtió en una de las más centralistas importantes de todo el Imperio Romano y que sin lugar a dudas es de las mejores conservadas. Se encontró por allá por 1850 más o menos, aunque sí es verdad que los habitantes conocían los secretos de esta gran ciudad. Por eso se mantiene con un estado de conservación casi casi perfecto, en fin, dentro obviamente de las posibilidades que puede tener tantos, tantos años metida bajo tierra. Van a ver cosas impresionantes, van a ver un arco de triunfo espectacular, van a ver anfiteatros, van a ver balnearios, van a ver muchísimas cosas que nos van a hacer entender mucho más cómo era la forma de vida de los romanos de aquella época. Gracias por ver el video. Con la llamada a la oración de los imanes, llaman a todos sus creyentes para el resto del mediodía. Yo sigo aquí en Cerasa y les enseño una de las partes, pues, yo creo que es una de las llamativas también de este emplazamiento arquitectónico, histórico, espectacular. Es una de las columnatas. Esto se llama el Cardo, el Cardo Máximo. Es una especie como carretera, calle principal, ¿no? Como una gran avenida, y ahí ya salen muchas transversales. Como pueden ver, es una ciudad extremadamente preparada, extremadamente planificada y ramificada. Es decir, esta zona de Gerasa, bueno, tiene tanto, 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 que les puedo asegurar que nada más que con levantar un poquitito, sale cualquier corte. Es decir, esta zona de Gerasa, bueno, tiene tanto, 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 tanto. ¡Suscríbete al canal! Y cierro este reportaje, bueno, pues, con el anfiteatro romano. Una de las grandes maravillas de Gerasa, de Gerasa, ya sabes, la segunda ciudad romana más importante de toda la historia. Además, era tan importante en su momento que formó parte de las diez más grandes de toda la historia del Imperio Romano. En este anfiteatro ocurrieron muchísimas cosas que hicieron que esta ciudad fuese tremendamente importante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!